Vamos a ver, quiero hacer la media de estos números, para hacer la media tengo que acumular todos los números sumados, ¿vale? Esta línea me vale y la voy a hacer un bucle. For E in range. Desde cero hasta el tamaño. Ah, bueno, le voy a definir una variable, le voy a llamar suma, que en principio valga cero. Y en cada vuelta que le dé, a suma, le voy a sumar el elemento en la posición U. ¿Ya está? Digo, ya está. La media es. La suma, dividido el tamaño de la lista. ¿Os creéis que no? Voy a hacer, voy a recorrer el algoritmo. Tengo aquí, I, el elemento, la suma, ya está. Venga. Suma vale cero al principio. I vale cero. El elemento U para la posición cero es 2. La suma es, la suma anterior, que es cero más 2, 2. Siguiente elemento, el 1. El elemento 1 es 3. 2 más 3, 5. Siguiente elemento, el tipo de la posición 2 es 7. 7 más 5, 12. 3, 8, 12 más 8, 20. Siguiente, 4, 9. 20 más 9, 29. Siguiente elemento, 1, 29 más 1, 30. 30 entre 6, 5. Provecho. Ahora, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!